Música 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 Que salen en el ser amoroso, lleguen a sus corazones y construyan en su espíritu aquello que desde el amor y la luz espero que os ayude. Música Música Es tiempo de dar gracias, de dar gracias por cada una de aquellas bendiciones que reciben a cada segundo de su vida aterrónica. Música Esa gratitud os lleva a que el camino se abra a todas aquellas cosas que esperan y quieren. Música Aquellas cosas por las que sientan, que no deben de agradecer, deben de pedir al Padre que os dé el entendimiento, la sabiduría para transformarlas, para comprenderlas, para aprender de ellas, y que se conviertan luego en una conspiración de un universo a su Padre. No deben de agradecer por aquello que no sienten, que no tienen que agradecer porque esa es una falsedad ante su espíritu y no están llegando a la conexión de la energía que no deben de ser. Música Si extraer aquellas cosas y aquellas bendiciones que reciben constantemente, es tiempo igualmente de pensar bien. El que piensa bien, el que piensa bien, ya ustedes saben, en todo su camino y su trayectoria, que reciben, toda esa energía positiva hacia su ser y las cosas que desean, el camino se va abriendo a que haga un crecimiento espiritual desde el camino de la felicidad. Porque quien piensa bien, va más allá de su presente, construyendo en el futuro para su espíritu aquello que lo ha de gratificar. Música Tengan la capacidad de distraerse de su momento aquí y ahora. En cada situación, tener la capacidad de observar, no de vivir, sino de observar. ¿Qué hago? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué me está despertando este sentimiento, esta situación? ¿Qué debo aprender? ¿Qué me está enseñando qué? ¿Qué conexión tengo con él? Lo perdono. Perdono su esencia y su ser en cualquier situación que hayamos estado ante. Tener esa capacidad de mirar cuando no me salen las cosas como espero, por qué, que estoy aprendiendo, como espíritu, que me proyecte aquí y quiero pasar eso. Quiero pasar esta situación para vivir algo más posible. Pero no se dejen envolver dentro de ese remolino de situaciones conflictivas en su entorno sin extraer lo mejor a su espíritu y perdonar y superar y bendecir y pedir la ayuda celestial. Para eso está el gran creador con todos sus seres de luz y de amor. Ayudar cuando, bien claro, cuando los héroes por su vida del trío lo solicitan, sino solo observamos su proceso. Cuando solicitan la ayuda celestial y su ser no solo de palabras, sino desde el ser propio se abre a esa ayuda, sabe. Y cada uno tiene experiencia donde reciben esa ayuda. Entonces que sea muy frecuente en su vida. Ya ustedes están en una evolución de conocimiento donde tienen esa capacidad. y deben de exigirse a ustedes mismos cada vez ser mejor en ese proceso y darse a los demás. Más que quedarse en esos modos, en esos conflictos del día a día. El conocimiento espiritual que les ha sido revelado en nuestra existencia, en nuestra cruz. Es un gran regalo que su propio espíritu pidió antes del mundo. Y no quiero alimentar un falso ego donde se crean mejores que los demás. No, ustedes mismos lo escogieron porque necesitaban un empujoncito en su evolución. Entonces todo este conocimiento debe aplicarlo a cada momento de su vida, en cada situación. En cada situación deben perdonar, superar y pedir esa intervención celestial para que su camino en esta existencia sea a través del amor y la felicidad y no el dolor. Oye, su libro de su vida es coge como aprovechar. Aplíquelo en cada situación de quien no, porque la vida es cada segundo. Cada segundo hay que amar al otro, hay que aceptar al otro. Hay que dar la oportunidad de que seres vivientes lleguen a nuestras vidas y abrirse a ese ser y bendecirlo. Y no estar con prejuicios frente a ese ser, por su raza y su colombie fiel. No, o por su crianza, por su educación, hay que dejar que los seres siguen bendecirlos, perdonarles en su esencia espiritual para que cuando lleguen a nuestro día, den lo mejor de su ser y se conecten espiritualmente en ese principio. Es tiempo de agradecer, es tiempo de agradecer, es tiempo de pensar bien, es tiempo de poderse extraer espiritualmente. La meditación de nada sirve, tres momentos de energía, siempre y constante de vivir, no eres capaz de percibir esas situaciones espirituales, de aprender de ella. Porque entonces esa meditación de verdad no va al crecimiento del espíritu, sino que es un momento, no la esencia, no se convierte hacia el escarecimiento de tu ser. Sí, me llamaron cuando venía para esta reunión. Y yo venía en el coche y me dice, Aurelio, necesito un consejo. Mi esposa me acaba de decir que está en embarazo de otro hombre. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo te lo dijo? ¿Están peleando? ¿Están enojados? O te lo dijo para ponerte a prueba de algo. No, no, ella está aquí conmigo. Yo estoy con ella. Y estamos bien. Simplemente ella consideró que yo ya estaba maduro para escuchar eso. Y entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un hipnosis, a ver. ¿A usted qué me dice? Y yo me quedé sin palabras porque no entendía eso. Como que la esposa le dice que está esperando un bebé de otro y están muy tranquilos los dos. Y estaban teóricamente en armonía. En el concepto de relación, de pareja, que se maneja en este planeta, es cerrado frente a esas situaciones. Y tu ser no logra extraer más allá de la situación. Él, en su amor hacia su esposa, trata, mas no lo concibe totalmente, de mirarlo y entenderlo desde otro punto de vista. Hay situaciones en su pareja que llevan a que esa mujer, no siendo mala en su ser, busquen esa compañía externa y él trata de entender sus fallos y entenderla a ella. Es un proceso que tienen que vivir. Y es difícil de entregar la cultura que ustedes manejan. Pero ese bebé no llega, es una tarea de ambos. Tu papel dentro, que te están invitando a ellos, es una guía, es a que busquen hacia atrás, esa aprendizaje que hay entre los dos, que haya un amor hacia ese nuevo ser, sin importar las circunstancias como llegó. Eso es lo que tienen que superar ambos, con conflictos, con el comero, para que nuevamente se encuentren como pareja pura, la vertencia, en el rey, hacia su futuro de una manera que no, no torteos. Maestro, quisiera saber sobre la situación de mi salud, después de mi operación de próstata, qué es lo que se ha presentado en el diente. Hay algunos conflictos entre la célula que salieron y la acomodación nuevamente de tu cuerpo, y tú exiges a tu cuerpo niveles muy altos de energía. Eso genera algunos problemas en tu abdomen y tu estómago, pero son superables y no representan algo que ponga en riesgo tu día o queda algunos años para disfrutar, como has hecho parte de nuestros últimos años en los hospitales, todavía que quiera. El de medicina, alimentación adecuada y descanso, porque los niveles que exige son muy altos y a veces no descansan, es suficiente. Gracias, maestro. La otra es, ¿qué le aconseja uno a alguien que le dice que tiene depresión, que no quiere vivir más? Debes, no es lanzar un consejo frente a ellos, sino empezar a andar en su presente. ¿Qué te molesta? ¿Qué esperas? ¿Qué no has conseguido? ¿Qué? Para que tengas todos los elementos de hacerlo apegar a su vida y que comprenda que la vida va en el aquí y en el ahora, no en el esperar qué me dan los otros, sino en construirme, en disfrutarme, en vivir yo mismo, no depender de los otros. Cuando se depende de los otros, lo que me brinde la vida se va en un bajón energético porque estoy dirigiendo mi energía hacia lo que me dice a mí. Entonces, ¿qué espero? ¿Qué no se me ha dado? ¿Cómo puedo construir? ¿Cuál es un nuevo reto que debo imponer a mi ser? A mí es eso lo que va motivando a los otros a vivir esta existencia, no basar su vida en el entorno. Y luego de que trates de ubicar a esa persona y centrarla, hay que decirle que esa construcción luego hay que dar. Porque en el entorno se haya una gran felicidad y un sentido profundo a esta existencia. Entonces, es todo ese proceso que debe hacer con esa persona. Y antes de comenzar, le pedí que sea la luz de vida quien te guíe y pedirle a su ser espiritualmente en silencio, le pides a su ser que te guíe para llegar a esa esencia. No son unas palabras precisas y exactas, no es una órbita, pues cada ser tiene ese caracol donde llegas al centro de su ser. Yo necesito ayuda a creerlo, ¿ok? Disfrutar tu vida, disfrutar tu aquí y tu ahora, disfrutar el ser maravilloso que eres. Renunciar a algunos prejuicios que han, desde la educación, han puesto en tu mente, que no te dejan vivir intensamente, que no te deja explorar nuevas situaciones. Tú eres un ser demasiado responsable y demasiado estricto contigo. Deja que fluya ese ser en ti, ora, ora y enfrenta situaciones. Las situaciones siempre ponlas en manos del Padre cristiano y deja que Él va a dar la razón a tu corazón, a tu ser. Vive profundamente y no tiene que deshacerlo, ni a vivir dentro de una burbuja. Deja que explora, explora, saca tu ser, que es maravilloso. Hay nuevas situaciones en tu parte laboral, en tu parte profesional, que apenas sales y das todo al Padre celestial, se van a abrir puertas. Hay situaciones en las situaciones en las situaciones en las situaciones que es constructivas. Deja y permite, enfrenta a nadie, vive, permite, permite, permite vivir y de ese vivir siempre. Siempre con temas del Padre cristiano y Él va a proveer gran felicidad a tu ser y va a hacer que tu entorno se dé positiva. Deja y comprende, o sea, la principal situación en este momento es enfrentar, liberarte y orar y confiar en el Padre, en el Padre, en el encomendar tu vida, tus sentidos al Padre y Él va a abrir puertas en las puertas. No transforme, en el Padre, no responsabilices toda tu vida en tu que has sido y en lo que no, deja que esa parte divina de tu ser, tu entorno y deja alta máxima en el cielo. Escucho. ¿Algún consejo para Verónica Rubio en México? Escuchar las señales que da el Padre Celestial a cada momento en la guía de su camino. No dejar que las situaciones la envuelvan, la absorban, permitir que esa luz actúe en su vida y que las señales la reciba a su ser. Algunas meditaciones van a permitir que ella pueda visualizar mejor aquellas señales. Algunos problemas en la salud, solo nivelación de la energía a través de su alimentación. Muchos consumidos líquidos que tengan fracos de jugos verdes definidos a su enemigo. Para que la envuelvan a cumplir. Maestro, yo sé que no hay palabras para decirle a Dios en este momento. Yo sé que todo el día le digo muchas gracias por todo el milagro que me dio. Lo que pasó. Yo estoy demasiado agradecida que la bendición más grande que tu vivimos. El que siembra un recoque siempre has puesto tu vida en mano del Padre Celestial. en especial aquellas situaciones económicas que agobiaban tanto tu ser. Las respuestas se van dando y pero tienes un momento. El momento se dio y disfrútalo y es un agradecimiento de tu ser. El entendimiento y la unión, sobre todo, con la gozana. Cuando hay una canalización, el ser que presta su cuerpo confiadamente, el momento separa su espíritu para que este espíritu, desde la luz, de edad y de edad, cuando ustedes mueven el kanami sin su consentimiento, hay una reacción de su cuerpo a que está siendo manipulado y trata de protegerlo y es un instinto normal. Entonces la energía se desplaza un poco, nunca lo vuelvan a hacer. Siempre hay que avisarles que se va a mover algo, que su entorno no está igual a común cuando quedó en esa disposición. Es algo que hay que aprender para que cuando no está bien afianzado el canal en el espíritu que le está permitiendo, hablar. Cuando no hay un canal fuerte, una relación fuerte, hay una disconexión, un poco de plástico con otros seres que están aquí, que es una situación anormal, que no lo mantienen aquí bien. Les pido que su entorno no está bien afianzado el canal, que no está bien afianzado el canal, que no está bien afianzado el canal. Pero en el momento hay mucha confusión, que no está bien afianzado el canal, que no está bien afianzado el canal. Pero sí, quiero hablar de mi situación. Y tú sabes, no ha sido lo mejor en el aspecto económico. No sé qué ha pasado después de haber hecho repartir unos volantes, tal vez no estuvieron bien repartidas sus palabras. Bueno, el asunto es que no se dio. Respecto a mi esposa también, su salud ha mejorado un poco, pero le falta mucho. No sé qué se debe hacer con ella. Inclusive que hoy no vino porque tenía mucho dolor de cabeza. En algunos momentos ha perdido la conexión o la fe con este tipo de terapia porque ha causado el efecto que le espera en su ser. El proceso de su salud es apuntante. Lo que está pasando es que no se dice que me asombró ni una potencia de retomar. los volantes no funcionaron porque cuando los hiciste había ese marco de necesidad ora y pide al Padre Celestial y dile que tú estás dispuesto a ayudar y que Él te ayude de la manera como tú esperas que sea, no hagas cuenta de lo que debes de hacer en terapia para pagar esto o aquello porque es un frío, es el frío energético con la tensión que me pide al Padre y le pide al Cristo, es lo que sé hacer, es lo que quiero hacer, mandame aquellos seres que necesitan ayuda y con ellos comandame tu vida por mí, no más, no hagas cuenta de lo que debes de hacer en terapia. También se me han entregado esencias espirituales que no sé cómo manejarlas, ¿qué me puedes hacer en terapia? No, no. No. Hay una guía que es de recibir directamente de tu maestro a través de la meditación y puedes encontrar esa guía para que utilices todo aquello que te han dado en tu mente y quieras ayudar con ello, no en tu edificio, sino en ayudar a tu mente. Es a través de la meditación y la actividad de tu espíritu en tu mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.